La muerte de Christian Bac, famosos y compañeros del medio artístico expresaron sus condolencias por medio de sus redes sociales. Celebridades como Verónica Castro, Edith González, Vanessa Bauche y el productor Epigmenio Ibarra. Fueron algunos de los que le dijeron adiós a una de las actrices que marcó una época en la televisión mexicana. Amanecimos con una triste noticia que cuesta trabajo entender. Christian Bac, QEP de GrandesRecuerdosPic.twitter.com barra IC27UFMSQ, Verónica Castro, arroba brocastrooficial. 1 de marzo de 2019 la conocí e inmediatamente fuimos almas gemelas, trabajamos en varios proyectos, fue la hermana que la vida escogió para mí, reímos tanto que nos prohibieron trabajar juntas. Compartimos experiencias y secretos como madre e hija. TQM Christian. Mis oraciones con tu familia. Por poco, Edith González, arroba Edith González me quis primero de marzo de 2019 querido arroba Humberto Zuritam les abrazo. Con el alma, fuerza, besos al cielo, aplauso eterno. Triste noticia la muerte de Christian Bac. Mi más sentido pésame, mis condolencias a arroba Humberto Zuritam y a sus hijos Sebastián. Y Emiliano QDEP, ramodeflores, ramodeflores, ramodeflorespic.twitter.com barra E144WWJL7X, Laura Zapata, arroba Laura Zapata, am 1 de marzo de 2019. Lamento mucho la muerte de la queridísima. Christian Bac, gran mujer, gran actriz, gran compañera. Abrazo y deseo paz y consuelo a su esposo el primer actor. Humberto Zurita, a sus hijos Sebastián y Emiliano con quienes he tenido el privilegio de trabajar. En paz descanse, epigmenio. Ibarra, arroba epigmenio Ibarra. 1 de marzo de 2019. Lamento profundamente el fallecimiento de la actriz. Christian Bac, mi más sentido pésame. A su esposo, hijos, familia, manos en oración color de piel 1 a 2 corazón negro, David Cepeda, arroba David Cepeda 1. 1 de marzo de 2019. Christian Bac, quien impulsó mi carrera. Con, canaveral de pasiones, alguien tan importante en mi carrera ha muerto, gracias siempre querida Gerita. Mi más sentido pésame. A Humberto y sus hijos. Pronta resignas y a honramo de flores llorando. Hacela Robinson, arroba Hacela Robinson. 1 de marzo de 2019. Lamento profundamente la noticia de la muerte de la actriz Christian Bac, mujer entrañable y admirable de principio a fin. Mi cariño y solidaridad en este momento con arroba Humberto Zurita. Mi sus hijos, Monica Garza, arroba Monica Garza. 1 de marzo de 2019. La actriz murió el pasado 26 de febrero pero fue hasta el día de ayer que su familia dio a conocer su fallecimiento por medio de un comunicado. La última participación de Bach en televisión fue a través del melodrama La Impostora, 2014, en la que dio vida a Raquel Altamira Vda, de León, compartiendo créditos con Lisette Morelos, Manuel Landeta y su hijo Sebastián Zurita. La actriz murió el pasado 26 de febrero pero fue hasta el día de ayer que su familia dio a través de la actriz Christian Bac.